Música Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI hoy domingo 22 de octubre del 2023 Hablemos de Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández Hoy el bloque institucional socialdemócrata dirigido por José Francisco Peña Guada pues apoyó ante representantes de la Junta Central Electoral a Leonel Fernández como su candidato presidencial con miras a las elecciones de mayo del próximo año El acto se efectuó en la Asociación de Mayoristas en la avenida 27 de febrero esquina Doctor de Fillo antes del mediodía Vamos a ver la entrada de Leonel a dicha actividad No, este no es aquí Vamos a ver la entrada de Leonel Fernández Vamos a ver la entrada de Leonel Fernández La campaña socialdemócrata vez ya les da con nosotros el próximo Presidente de la República el doctor por Leonel Fernández. Bien, ustedes lo ven siempre, mucha expectación dentro de las personas que asisten a los actos de la fuerza del pueblo y de Leonel Fernández, en este caso del Bloco Institucional Demócrata, para saludar, para expresarle sus buenas vibras a Leonel Fernández. Bueno, Leonel Fernández habló muchas cosas cuando se dirigió al público del Bloco Institucional Socialdemócrata. No la voy a dar por orden del discurso, sino por lo que me llamó la atención. Por ejemplo, Leonel Fernández le dice a José Francisco Peña Guava que no se preocupe porque algunos antiguos amigos se fueron a formar el bloque oportunista que ellos tienen, el bloque progresista, haciendo referencia a un grupo cuchumil, minúsculos partidos que hoy apoyan al gobierno, pero que apoyaron a Danilo, que lo apoyaron a él. Es decir, son partidos que no tienen brújula. Su único interés es apoyar al que esté ahí a ver lo que sale. Yo creo que la Junta Central Electoral de alguna forma va a tener que tomar medidas contra ese tipo de putaje, no me equivoqué, putaje político que hay en República Dominicana, porque se comportan como prostitutos. Mi hermano, si usted tiene un partido político, supuestamente, o si forma parte de un partido político, solamente en República Dominicana, el partido de fulano, el partido de fulano, de la familia fulana, en fin, todos esos partiditos chiquitos lo que son un grupo de negociadores, y más cuando se van al gobierno. Por el caso del bloque institucional socialdemócrata es un partido que es pequeño, pero que tiene, ha dado resultados en las elecciones. Por ejemplo, en el año 2000, fue factor importante para que el PLD, o mejor dicho, la candidatura de Danilo Medina, rebasara al doctor Balaguer, porque el partido reformista en ese año superó por décimas al partido de la liberación dominicana, y ha jugado un papel protagónico dentro de las alianzas que ha hecho el PLD, principalmente cuando Leónel Fernández era el candidato presidencial. Bueno, Leónel le acaba de decir a ese grupo de partiditos que forman parte del bloque de oportunistas. No me equivoco, escúchalo. El compañero José Francisco Peñaguaba, no se sienta preocupado porque algunos antiguos amigos se fueron a formar el bloque oportunista. Aquí tenemos el bloque progresista vinculado al pueblo dominicano. y ese bloque progresista se lo dijo en 14 segundos, pero se lo dijo. Ese bloque progresista ha estado trabajando con tesón, con denuedo, con devoción en construir una base social de apoyo que fuese igual a la que teníamos cuando ganábamos elecciones en primera vuelta por encima del 50%. Compañero Peñaguaba, eso se ha logrado. Ya nosotros tenemos más de 2 millones de afiliados en la fuerza del pueblo que están en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los distritos municipales y en todas las circunstancias electorales de la República Dominicana, además de estar en exterior, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Bien, vas a esa apreciación, fuerza del pueblo, un partido con 2 millones, más de 2 millones de activistas, un partido que cuenta con el afecto popular, que ahí es que está todo, afecto popular, y un partido que tiene aliados sólidos, cercanos a Lionel y fuertes. Usted dice, bueno, hasta el momento Lionel tiene 3 partidos, sí, pero mire, tiene al Bloque Social Demócrata, Bloque Institucional Social Demócrata, al PQD, y tiene, ¿cuál es el otro? Al PDI. Dentro de los partidos pequeños, esos son partidos fuertes, y tiene un movimiento que es más grande que cualquier partido, que es el Movimiento Reverde de Juan Uriere. Los partidos que quedan, lo más probable es que se suben, y la alianza de los partidos fuertes de oposición de la República Dominicana, pues, daría un giro totalmente a las probabilidades del gobierno de quedarse tanto en el plano municipal, al PRM, en el plano congresual, y al gobierno, sus pretensiones de quedarse en el poder, lo estarían declarando para afuera. Ese grupo tiene que fajarse para que gane a Binader, porque si no se la va a ver feo. Que no vayan a fuerza del pueblo, luego que Lionel fuera presidente, a pasarle la mano a Lionel. Bueno, ya ese sería el colmo, el colmo del descaro. Ahí solamente falta quien, fuerza nacional progresista, si usted quiere le pone a Vinicito ahí, entonces conformaría el grupo de partidos políticos oportunistas, que le gusta estar arriba. Lionel dice que se relegó a José Francisco Peña Gómez a un segundo plano, porque este es un gobierno de los tutumpotes, utilizando vocabulario de Juan Bosch, y Peña Gómez defendía a los hijos de Machepa. Y ahí mismo pone el ejemplo del dengue, que está sacudiendo a la sociedad dominicana. En palabras de Juan Bosch, la diferencia está en que este es un gobierno de los tutumpotes, y Peña Gómez, que fue parte del gobierno de Juan Bosch, que defendía a los hijos de Machepa de la República Dominicana. Y este es un gobierno que efectivamente no gobierna para los pobres, que hoy lo que más está afectando a la República Dominicana es la epidemia del dengue. Los hospitales están repletos, desbordados, varios niños en una misma cama, varias personas fallecidas, incluyendo hijos de médicos, de enfermeras. Se le preguntó al presidente de la República, hace 10 días nada más, que qué pasaba con el dengue, y él dijo que todo estaba bien, que todo estaba en orden, que todo estaba en calma, hasta que nosotros tuvimos que pronunciarnos sobre el tema, y decir que el sistema de salud en la República Dominicana había colapsado, que el sistema de salud ya no estaba a la altura de las necesidades de la República Dominicana, pero reaccionaron por nuestras palabras, creando un supuesto gabinete para luchar contra el dengue, que ahora empieza a fumigar. Los presidentes lo han hecho tardíamente, y solo lo han hecho porque se lo hizo saber la fuerza del pueblo. Bien, Acremente, pues criticó al gobierno con eso del dengue, pero dentro del sector salud también, porque dice que hay un descontrol de las muertes, mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad neonatal, que en fin, el gobierno está descuidado con el sector salud. Estrepitosamente se han caído las cifras de los principales indicadores de salud del país. El problema de la salud, este gobierno se ha olvidado. Aquí la mortalidad materna se ha incrementado. La mortalidad neonatal, niños recién nacidos, más de 70 niños recién nacidos murieron en este país, en el gobierno de Luis Abinader, por falta de atención del sistema de salud pública en la República Dominicana. Un compromiso del BIS, un compromiso de la fuerza del pueblo, reducir la mortalidad materna en la República Dominicana, reducir la mortalidad infantil en la República Dominicana, reducir hasta eliminar la muerte de recién nacidos en la República Dominicana. Eso es gobernar para los pobres, para el pueblo de la República Dominicana. Bien, entre otras cosas, dice que la misión del gobierno en términos de educación parece que es formar idiotas en las presentes generaciones. En los libros modernos y en los libros que publican el texto. Ustedes se imaginan que en un solo libro del texto se han mostrado 600 errores, errores autográficos y errores conceptuales, porque parece ser que la misión del gobierno es formar idiota para el futuro. Bien, otro punto que recalca Leonel es que en este gobierno las figuras de Peña Gómez la han relegado a un segundo, tercer plano. Y él explica eso porque él dice que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de los ricos y Peña Gómez representaba a los pobres de la República Dominicana. Pero en este gobierno del PRM se han olvidado de la figura de José Francisco Peña Gómez. Y se han olvidado por una razón fundamental, ¿por qué este gobierno no cree en los valores, en las convicciones que llevaron a la lucha democrática a José Francisco Peña Gómez? Peña Gómez siempre fue un líder de los pobres en la República Dominicana, pero este es un gobierno de los ricos en la República Dominicana. Y por esa razón se olvida el nombre de José Francisco Peña Gómez. Bien, Leonel Fernández, el candidato a vencer, el candidato que va a ganar las próximas elecciones recibe el apoyo del bloque institucional socialdemócrata y estos señores que, repito, al bloque oportunista que están cuatro ahí, nada más aparta Vinicito y la fuerza nacional progresista, que se fajen duro, porque después no lo quiero ver plagoseando en palacio. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes, esperando que este bloque le haya sido útil, recordándole, suscríbanse al canal nacional de informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son.